Hola, ¿hace meses que vienes sufriendo un dolor en la zona baja del abdomen o de la pelvis? Si es así, quédate conmigo y mira este vídeo, pues es muy probable que te interese saber qué es lo que puede estarte ocurriendo y de qué modo la fisioterapia puede ayudarte junto con la tecnología Indiva Active. ¿Qué es el dolor pélvico crónico? Una descripción simple y sencilla es el dolor que se presenta en la zona baja del abdomen, la pelvis, que se ha prolongado durante más, o sea, durante seis meses o más. O sea, el término crónico no es una sentencia de que vaya a ser para siempre. El dolor pélvico crónico significa que se ha prolongado en el tiempo. Las causas del dolor pélvico crónico pueden ser muy variadas. La singularidad de este dolor es que, por el hecho de haber estado sufriendo durante un tiempo prolongado este dolor, es muy posible que se haya producido un efecto neurológico que se llama centralización o sensibilización. La cuestión es que puede que originalmente la causa fuera un problema ginecológico, un problema en el sistema digestivo, un problema en el sistema urinario, la vejiga, o un problema muscular esquelético, músculo esquelético, o puede que haya simplemente causas neurológicas de entrada. Lo que ocurre es que, a lo largo del tiempo, puede estar ocurriendo que sigan manteniéndose algunos de los problemas que originaron el dolor y, además, se haya producido un proceso de exasperación del sistema nervioso. Nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender y aprende cosas buenas y cosas malas. Y, en ocasiones, puede ocurrir que nuestro cerebro se haya aprendido que toda la información que le llegue desde la pelvis hacia el cerebro, a través de los nervios, vaya a ser interpretada como el dolor que se estuvo sintiendo durante un tiempo. La cuestión es que, para luchar con un dolor que se ha prolongado en el tiempo, debemos atender la causa original, no vaya a ser que aún quede alguna parte de problema físico que esté perpetuando el problema, y también atender esa parte de ayuda, de reaprendizaje a tu cerebro para dejar de interpretar de una forma pesimista y negativa toda la información que le llega de tu pelvis. Ejemplos de causas de origen ginecológico que pueden estar causando un dolor pélvico crónico, hay muchos, pero uno de ellos es la endometriosis. Por si no sabes, no tienes por qué tener muy claro qué es la endometriosis, pero la cuestión es que hay muchas mujeres que sienten un dolor que no es constante, es cíclico. Hay momentos del ciclo hormonal en que aumenta mucho el dolor y momentos en que se reduce mucho o incluso puede llegar a desaparecer. La cuestión es que cuando la mujer está sufriendo una endometriosis, la causa de ese dolor es el hecho de que el tejido endometrial que debería ubicarse solo en la cavidad de la matriz, la capa interna de la matriz, está hecha de un tejido que se llama endometrio. Y el endometrio deberíamos encontrarlo solo ahí, en la matriz. Pero en ocasiones se producen disfunciones que provocan que algo de ese tejido, del endometrio, se escape de la matriz a través de las trompas de falopio y se va hacia el abdomen. El resultado es que esa sustancia, ese tejido, que tiene un componente hormonal muy importante y obedece a cambios hormonales de forma importante, ese tejido genera grandes molestias y alteraciones en los tejidos entre las vísceras. Puede estar molestando a la vejiga o a asas intestinales o a la matriz. Entonces, el dolor puede ser, además el tejido endometrial pasa por fases inflamatorias muy dolorosas y fases menos dolorosas. Lo que hacemos los fisioterapeutas no es curar la endometriosis. Nosotros no podemos curar ese tipo de problema, pero sí que podemos mejorar muy mucho tu sintomatología, tu clínica, mejorar tu calidad de vida, reduciendo muchísimo el nivel de tu dolor. Porque nos ayudamos de técnicas suaves, de terapia manual, para mejorar la movilidad de tus tejidos y evitar las contracturas que son defensa, o sea, una reacción defensiva a ese dolor. Y, gracias a la tecnología Indiva Active, reducir muchísimo el proceso inflamatorio y la importancia del tejido endometrial que está molestando a nivel abdominal. Ahí es donde nos ayudamos mucho de este tipo de terapia. Puede que ese dolor crónico venga dado por un proceso de adherencias. ¿Qué son las adherencias? Pues las adherencias son el resultado de la hemorragia, el hecho de que se derrame sangre, por ejemplo, cuando nos han hecho una cirugía, cuando nos han operado, ya sea en el abdomen o a nivel perineal, el cirujano, por muy delicado que sea y por mucho que el cirujano tenga un compañero que está con un aspirador intentando absorber toda la sangre que se derrama del resultado de cortar los tejidos para acceder al interior de nuestro cuerpo, pues por mucho que haya alguien tratando de evitar y minimicen hoy en día con las técnicas quirúrgicas ese sangrado, el resultado es que hay cirugías que tienen bastante sangrado y hay personas que tienen más facilidad para hacer adherencias. La sangre que se reparte entre las capas de nuestro tejido se comporta como un pegamento y ese pegamento lo que hace es limitar la movilidad de las vísceras. Nuestras vísceras y nuestros músculos y nuestros nervios se ven impedidos de moverse con naturalidad y adaptarse a nuestros movimientos porque nuestro cuerpo todo por dentro debería poderse mover en la medida adecuada. Pero cuando hay una adherencia está atrapado, ¿de acuerdo? Pues es una de las posibles causas de un dolor que se ha cronificado. Nos ayudamos los fisioterapeutas de terapia manual y de nuevo nos ayudamos muchísimo del trabajo con INDIVA para reabsorber al máximo las adherencias, no todas las adherencias, no todas las adherencias que sean muy, muy, muy grandes no van a poder resolverse a lo mejor con fisioterapia. Pero hay muchas adherencias que dan muchísima molestia y sí pueden ser resueltas con fisioterapia y el trabajo de INDIVA. Puede ser también que ese dolor pélvico que estamos sintiendo de forma cronificada, alargada en el tiempo, en realidad venga dado por un problema digestivo, ¿de acuerdo? Puede ser un síndrome del intestino irritable, una inflamación perpetuada a nivel intestinal puede estarnos provocando un dolor pélvico crónico. Entonces vamos a tener que abordar ese problema abdominal y vamos a pedirte que hagas una serie de cambios a nivel alimenticio, a nivel de ejercicio físico, por supuesto, pero una de las cosas que sí seguro vamos a hacer por ti es aplicarte terapia manual y tecnología INDIVA Active para desinflamar todas esas mucosas del sistema digestivo, del sistema intestinal y mejorar de una forma muy evidente la clínica que te está haciendo sufrir. En el caso del síndrome de la vejiga dolorosa el problema es que lo que sentimos es una sensación muy dolorosa en el momento de la micción o cuando nuestra vejiga se llena la sensación es dolorosa y la persona tiene sensación de urgencia miccional. Es una sensación constante, casi todo el tiempo sensación de deseo miccional pero tampoco es satisfactoria la micción. La molestia es por encima del pubis muchas veces no solo a nivel perineal, por encima del pubis y también puede provocarnos, como no, dolor en las relaciones sexuales por su proximidad con la vagina. La cuestión es que ese urotelio, el tejido de la vejiga va a poderse beneficiar de nuestra terapia, terapia manual y con este tipo de corriente. A nivel nervioso sabemos que el hecho de que un nervio esté atrapado en un punto puede generarnos dolor en un gran recorrido en el recorrido de ese nervio. Por ejemplo, por muchos es sabido que cuando tenemos una hernia una hernia lumbar por ejemplo, un problema en los discos de la columna vertebral que provoca un atrapamiento de un nervio aquí puede estar provocando que a lo largo de todo el recorrido del nervio ciático sintamos dolor. Pues bien, algo así también puede ocurrir a nivel de la pelvis. El nervio pudendo es, digamos, el nervio más importante para el suelo pélvico porque es el nervio que se encarga de darnos sensibilidad y de dar órdenes motoras es el que se encarga de la capacidad de la contracción de estos músculos. El hecho de que haya un músculo por ejemplo el elevador del ano o un piramidal un músculo de aquí a nivel profundo dentro de la cadera estén atrapando en algún punto aunque sea muy por arriba donde nace el nervio pudendo el hecho de que haya un nervio hay un músculo que esté contracturado y pueda estar atrapando al nervio puede estarnos provocando un dolor que en realidad sentimos a nivel perineal ¿de acuerdo? en la zona de la vagina o en la zona del pene de los testículos. la cuestión es que para tratar estos dolores lo que vamos a hacer los fisioterapeutas es por supuesto aplicarte un sinfín de técnicas con la intención de normalizar el tono de los tejidos lo que vamos a pretender los fisioterapeutas es lograr que el entorno de esos nervios que van a llevar la información a tu cerebro sea lo más amable posible con ellos porque piensa que los nervios del suelo pélvico cuando estamos sintiendo un dolor crónico se han sensibilizado y son nervios que por muy poco estímulo van a enviar una información de gran problema y va a ser interpretado como un gran problema y el cerebro te va a generar una sensación de dolor aunque solo sea una pequeña tensión una persona que no tiene un dolor pélvico crónico puede tener la misma tensión que tienes tú y no le genera todo ese dolor pero en tu caso necesitamos que no haya ninguna tensión y que esté perfecto tu sistema de tejidos muscular y aponeurótico ¿de acuerdo? lo que vamos a hacer es junto con nuestras técnicas de terapia manual vamos a ser mucho más eficaces y mucho más potentes ayudándonos de la tecnología Indiva Active que no es otra cosa que el aporte de una energía con un determinado tipo de estímulo eléctrico un estímulo eléctrico que tú no vas a percibir no vas a sentir ningún tipo de corriente y el terapeuta va a ser el que decida si aplica la tecnología Indiva con una situación de subtermia o sea sin modificar la temperatura de tu cuerpo o si considera que puede beneficiarse de un trabajo de vascularización y así levantando un poco la temperatura en cualquier caso el calor que sentirías es un calor agradable porque es crucial es muy importante que el tratamiento que recibas si tienes un dolor que sea prolongado en el tiempo es muy importante que no sea doloroso la terapia manual y el Indiva van a aplicarse de una forma agradable ¿habías oído hablar de la transferencia eléctrica capacitiva resistiva? el TECAR fue inventado por Indiva y es eso es la aplicación de o sea combinada de los electrodos capacitivos y resistivos para hacer llegar a nuestro tejido una radiofrecuencia que va a hacer que mejore la nutrición de nuestros tejidos y la regeneración mejora el drenaje cuando ha habido un proceso inflamatorio prolongado ¿de acuerdo? ¿y cómo vamos a hacerlo esto? pues insisto no te van a aplicar una máquina y te van a dejar ahí con una máquina conectada va a haber un terapeuta haciendo un muy buen trabajo de terapia manual y ayudándose de esto para potenciar su trabajo ¿de acuerdo? ¿me puedes pasar Marta por favor el modelo? este es un ejemplo de paciente que podríamos tener en la consulta esta persona en este caso es una mujer esta persona estaría estirada en posición ginecológica y lo que haríamos es colocar este electrodo que es grande es una placa lo colocaríamos en la zona lumbar baja entre las lumbares y la zona glútea es nada incómodo de hecho ni los notamos que tenemos ahí esa placa y por otro lado lo que vamos a hacer es estar trabajando nosotros con otro electrodo de hecho lo que vamos a hacer es estar trabajando con nuestras manos nosotros vamos a estar haciendo las técnicas de terapia manual que consideremos que tengamos que hacer ¿de acuerdo? sea una zona de posibles cicatrices sea que tengamos que hacer un trabajo interno y por fuera estamos aplicando el indiva ¿de acuerdo? puede que la aplicación sea a nivel abdominal ¿de acuerdo? aquí por encima del pubis la cuestión es que va a ser mientras estás recibiendo fisioterapia en algunos casos no solo hacemos ese trabajo de abordaje externo también nos ayudamos del electrodo intracavitario en el caso de que no vaya a ser molesto la aplicación del electrodo nos podemos ayudar de una aplicación más profunda las contraindicaciones de esta tecnología son las mínimas de hecho son menos que en el resto de aparatos de electroterapia con los que estamos acostumbrados a trabajar los fisioterapeutas ¿de acuerdo? ¿qué es lo que pretendemos entonces lograr cuando estamos atendiendo tu dolor pélvico crónico? lo que queremos los fisioterapeutas es conseguir reducir al máximo la posible inflamación que haya por eso aprovecho el efecto del indiva y de ese modo reducir al máximo la sensación de dolor aumentar el metabolismo ¿vale? para mejorar el trofismo de esos tejidos que se produzca una buena regeneración tisular y lo que pretendemos es reequilibrar el tono de todo este sistema de tejidos porque necesitamos que el entorno de todos estos nervios de tu pelvis sea muy amable que sea un entorno perfecto de ese modo podremos sin dolor podremos atender y podremos realizar técnicas de terapia manual que harán más veloz y más eficaz el tratamiento pues bien espero que te haya gustado y te haya resultado interesante el contenido de este vídeo de ser así si quieres encontrar más información acerca de este tema no dudes en consultar otros vídeos acerca de esta temática y si quieres te suscribes al canal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.